Mi gente, miren este video que es una prueba contundente de lo que está haciendo el nuevo orden mundial para hacernos la vida imposible y tomar control de nosotros. Como hicieron hace unos años atrás que virtieron petróleo en el Golfo de México por meses, como por unos seis meses para contaminar la pesca y dañar el área del Golfo de México. Así dañan la comida, porque ellos dicen que cuando controlas la comida, controlas la población. Y ahí está Monsanto, que es el que es dueño y produce, toca la mayoría, el 90% de la comida que comemos. Y ahora mismo Monsanto tiene muchas demandas. Se ha encontrado que las comidas que producen ellos tienen muchos tóxicos porque ellos quieren envenenarnos poco a poco. La meta del nuevo orden mundial es reducir la población del mundo por un 90%. Eso quiere decir que de cada 100 personas quieren que mueran 90. Para así ellos poder controlar la población más fácil. Los humigan desde aviones. Con esa porquería que siempre cuando... Antes los aviones, los jets no dejaban esa línea, esa nube blanca detrás de ellos. La gente mayor se acuerda de eso, que antes los jets no dejaban esa nube blanca detrás de ellos que dejan ahora. Esa nube blanca son contaminantes que están tirando. Yo tenía fotos por ahí de los aviones esos que tienen... La gente dice, oh, eso es de los motores. Los motores, en las fotos que yo tenía, se ve el motor y al lado del motor se ve otro artefacto que está soltando el humo ese. Y esta gente del nuevo orden mundial tienen ciudades subterráneas y tienen provisiones para años. Por eso a ellos no les importa destruir el mundo, porque ellos pueden esperar 30 o 40 años enterrados debajo de la tierra en una de sus ciudades que tienen todos los lujos. En lo que se arregla el mundo de nuevo, porque ellos lo que quieren es destruirnos, bajar la población del mundo para tomar control. Ahora están pegándole fuego a los bosques, que también eso causa problemas de respiración, porque los bosques son los que producen el oxígeno. Y las enfermedades que están creando con la pandemia, todas están relacionadas con la respiración. Están tratando de matarnos a plazos cómodos. Y hay tanta gente que son ignorantes, estúpidos y que están dormidos, que piensan que eso no es así. Como cuando Hitler tomó control de Alemania, que empezó a matar a los judíos. Les prohibió las armas, prohibió que los judíos tuvieran armas para después empezar a matarlos, porque ya no se podían defender. Lo mismo que hizo Stalin con la gente del que mató más millones de los que mató Hitler, de su propia gente. Stalin primero le prohibió a los ciudadanos el que tuvieran armas y después empezó a matarlos. Cuando el tiempo de Hitler, la gente le decía a los judíos, Hitler está matando a todos los judíos, hay que huir, hay que hacer algo. Y mucha gente decía, no, si yo soy abogado, yo soy doctor, yo soy importante en la sociedad, a mí no me van a matar, ¿cómo van a hacer eso? Hitler no puede hacer eso. Y no lo creían hasta que veían los soldados tocándole en la puerta y llevándoselos atrás para matarlos. Eso es lo que está pasando aquí, que la gente no quieren ver la realidad. Y como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Da pena, da pena la ignorancia que tiene mucha gente. Esta gente lo que quieren es acabar con la mayor parte de la población del mundo. Vean este video para que vean parte de la prueba de lo que están haciendo ellos. Bendiciones, importante información, no te vayas, mira este video completito. Que hay que reducir población, te han dicho hasta el momento, por el calentamiento global. Mi gente, están desviando tu atención con esto de asunto de la guerra, mirando para allá, buritas de humo. Mientras tanto, miren lo que están haciendo esta gente. Estas personas se han tomado esto muy en serio. Crean el problema para luego venir con la solución. Esto llora ante los ojos de Dios. Estamos exterminando con todo lo que tenemos en nuestro preciado planeta. Mientras tanto, desvía nuestra atención con la situación de China y Ucrania. Comparte esto, que se sea para la verdad. Bendiciones. 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 Gracias.